¡Ping-pong! ¡Pé-pé-pín! ¡Hola! ¿Conoces a la familia Tiburón? ¡Ten cuidado! ¡Ellos muerden! ¡No! ¡Tiburón! ¡Pé-pé! ¡Amarillo! ¡Qué color! ¡Amarillo! ¡Qué color! ¡Amarillo! ¡Bebé! ¡Qué color es Tiburón Bebé! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón Bebé es amarillo! ¡Oh no! ¡Joy, hoy, hoy, hoy! ¡Tiburón mamá! ¡Rosa! 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 ¡Qué color! ¡Rosa! ¡Mamá! ¡Qué color es Tiburón mamá! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón mamá es rosa! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Joy, hoy, hoy! ¡Tiburón papá! ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¡Papá! ¿Qué color es tiburón papá? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón papá es azul! ¡Azul! ¡Piu! ¡Oh no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Tururururú! ¡Turururú turú! ¡Turururú tururú turuturutú! ¡Tiburón abuela! ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja abuela! ¿Qué color es tiburón abuela? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón abuela es naranja! ¡Oh no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Turururú turú! ¡Turururú tururú 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 turuturutú! ¡Tiburón abuelo! ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! 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 ¡Abuelo! ¡Qué color es tiburón abuelo! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón abuelo es verde! ¡Oh no! Pepe amarillo Mamá rosa Papá azul Abuela naranja Abuelo verde Familia tiburón Llenos de colores Familia tiburón Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón papá Tiburón abuela Tiburón abuela Tiburón abuelo Tiburón abuelo A cazar 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 hola amigos hoy es el espeluznante día de halloween nos convertimos en tiburones aquí está hoy prepararé la sopa de halloween y necesito aletas de tiburón lo siento pero tendré que usar sus aletas las aletas del pequeño no las necesito volvemos a mi castillo ahora mami papi abuela abuelo ya está ir al castillo de la bruja y rescataré a mi familia amigos pueden ayudarme bien vamos al castillo de la bruja me pequeño mocoso si sigues molestándome te llevaré a ti también no me queda otra opción más que usar esta magia especial donde estoy amigos tengan cuidado acaso quieres pasar te dejaré cruzar el puente si te conviertes en un esqueleto como nosotros pero será muy muy difícil amigos tenemos que convertirnos en esqueletos para poder cruzar el puente cuál es el esqueleto adivinemos juntos cabeza redonda y dientes cuadrados es esto un esqueleto esto es un autobús conejo los esqueletos intentan comernos rápido tenemos que convertirnos en un autobús de esqueleto ya sé el esqueleto con huesos que traquetean es este ¡Ahhh! ¡Ahhh! el buceo esqueleto hace crac 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 krac crac 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 el buceo esqueleto hace crac 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 En la noche de Halloween No puedo creer que hayan logrado pasar los acantilados de los esqueletos Esta vez no podrán atraparme ¿Qué? ¿Ahora lava? Quema tanto que derrite las rocas Pero ahora tampoco puedo avanzar por la lava caliente Amigos, ¿qué debo hacer? Hola amigos lindos Si se transforman como lo hago yo, van a poder volar sobre esta lava Amigos, si nos transformamos en un autobús vampiro podremos volar Así podremos cruzar la lava de forma segura Oh, brilla, debería de ser esta Oh no, nos convertimos en un autobús araña Tenemos ocho patas La lava caliente quemará estas patas Transformémonos otra vez La encontré Transformémonos en un vampiro y volemos El bus vampiro vuela y vuela Vuela y vuela Vuela y vuela El bus vampiro vuela y vuela En la noche de Halloween ¿Qué? ¿Cruzaron la lava caliente? ¿Y qué harán con esta bomba? ¡Jejejeje! Truco trajo ¡Queremos dulces! ¡Ah! ¡Zombies! Si los aterradores zombies me atrapan No llegaré al castillo de la bruja Eso es Si nos transformamos en zombies, ¡no nos atacarán! ¡Porque los zombies nunca se muerden entre ellos! ¡Amigos! ¡Transformémonos en un autobús zombie y salgamos de aquí! ¡Los zombies nos están atacando por detrás! ¿Ah? ¿Será este? ¡Ah! ¡Es un aterrador autobús dinosaurio! Los dinosaurios dan mucho miedo también, pero no podremos engañar a los zombies. Busquemos al zombie una vez más. ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Un zombie aterrador! ¡El zombie da mucho miedo! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡El zombie da mucho miedo! ¡En la noche de Halloween! ¡Por fin llegamos al castillo de la bruja! ¿Dónde están mami y papi? ¡Mami y papi! ¡Aquí estamos! ¡Shh! ¡Cuidado, tiburón bebé! Si haces ruido, tendrás muchos problemas con la bruja. ¿Qué tal si te conviertes en un fantasma como nosotros y engañas a la bruja? ¡Tu familia está encerrada en la habitación al final del pasillo! ¡Oh! ¿De verdad? ¿Oyeron eso, amigos? ¡Transformémonos en un autobús fantasma y pasemos por allí en silencio! ¡Mi familia está encerrada en la habitación al final del pasillo! ¡Transformémonos en un autobús fantasma para engañar a la bruja! ¡Es redondo como los fantasmas que vimos antes! ¿Será este de aquí? ¡Oh! ¡Miau! ¡Miau! ¡Bru! ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Rápido! ¡Transformémonos en otro autobús! ¿Así que solo hay fantasmas? El bus fantasma es silencioso 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 El bus fantasma es silencioso En la noche de Halloween ¡Tiburro Pepe! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Yo voy a rescatarlos! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes! ¡Mi familia ya está a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Achú! Pinkfong, visitemos al doctor héroe ¡Ay, no! ¡Me dan miedo los doctores! No, no quiero visitar al doctor héroe No, no, al hospital, oh, no, no Férmenes tenebrosos, malos, malos son Te están haciendo daño ¡Achu, achu! ¿Qué es? Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctor es héroe al rescate ¡Ayúdenos, doctores héroe! Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctor es héroe al rescate ¡Ayúdenos, doctores héroe! Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! Juja, respira profundo ¡Juja! ¡Oh, tienes un resfrío! ¡Déjame ayudarte! Tómame visita Y asusta a los gérmenes Un regalo para ti ¡Gracias, doctor héroe! ¡Wow! ¡Estos dulces saben tan bien! ¡Auch! ¡Bing Kong! ¡Creo que comiste demasiados dulces! ¡Ay, no! ¡No, el dentista! Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctor es héroe al rescate ¡Ayúdenos, doctores héroe! Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctor es héroe al rescate ¡Ayúdenos, doctores héroe! Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! Enjuaga tu boca con el agua ¡Oh! ¡Oh, tienes caries! ¡Déjame ayudarte! ¡Cepilla y asusta a los gérmenes! ¡Un regalo para ti! ¡Gracias, doctora héroe! Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctor es héroe al rescate ¡Ayúdenos, doctores héroe! Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctor es héroe al rescate ¡Gracias, doctores héroe! ¡Ya no le temo a los doctores! ¡Son nuestros héroes! ¡Bienvenidos a la pieza! ¿Están todos listos para bailar? ¡Sí! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos abajo! ¡Manos abajo! ¡Que empiece la música! ¡Yee-haw! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Una cucaracha alegre ¡Alegre! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Con las manos hacia arriba Y las manos hacia abajo La cucaracha, la cucaracha La cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Una cucaracha alta ¡Alta! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Con las patas hacia afuera ¡Yoo! Y las patas hacia adentro La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Una cucaracha tierna ¡Fiesta! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Meneando las pompis ¡Fiesta! Por aquí y por allá La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás ¡Vamos de nuevo! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¡Yay! Porque no tiene, porque le faltan ¡Hija! Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¡Yoo! Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás ¡Oh, no! ¡Ey, joy! Quiero hacer popó, pero no puedo No te preocupes Te enseñaré a hacer popó bien Para hacer popó bien Debes comer todos los vegetales Y frutas ¿Puedes hacerlo? ¡Sí! 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 Pues podrás hacer popó de arco iris ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos! Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado Ok, ¡a comer! Rojo tomate Roja manzana Naranja Naranja Zanahoria Naranja Mandarina La, 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 la ¡Faltan colores para hacer popó de arcoiris! ¿Sabes cuáles son? ¡Sí, sí, sí, sí! Amarillo, verde, azul y morado ¡Ajá! ¡A comer! Amarilla, banana Amarillo, pimentón Verde, pepino Verde, brócoli La, 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 la Lala, la, la, la La, 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 la. Creo que faltan más colores para hacer popó de arcoiris. ¿Sabes cuáles son? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Azul y morado! ¡Ajá! ¡A comer! Azul, ciruela. Azules, arándanos. Moradas, uvas. Morada, berenjena. La, 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 la. ¡Suscríbete al canal! Me duele la pancita Me duele la pancita Un ratito más yo quisiera poder jugar Me duele la pancita Espérame, osito No hay problema Espérame, autito ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó No te aguantes, ve a hacer popó Tus amigos juguetes te esperarán No te aguantes y ve a hacer popó ¡Gran trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más quisiera poder jugar Tengo que ir, no puedo aguantar Espérame, Dino No te preocupes ¿Me esperan soldaditos? ¡Sí, señor! Cuando tengas que hacer pipí No te aguantes, ve a hacer pipí Tus amigos juguetes te esperarán No te aguantes y ve a hacer pipí Mucho mejor ¿Qué fue eso? Mira, hay mucho tránsito porque hubo un accidente Vamos, Pinkfong, tiburón bebé Busquen algo para controlar el tránsito Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo súper luminoso ¿Algo bien luminoso? ¿Una linterna? ¡Ah, una varita mágica! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo para dirigir y señalar en situaciones de emergencia ¿Sabes qué es? ¿Es un bastón de tránsito? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así ¡Fiu! ¡Buen trabajo! Me voy a dar una vuelta por el centro comercial ¡Nos vemos! ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡Me perdí y no encuentro a mi mamá! No te preocupes, bebé mono ¿Dónde te perdiste y cómo es tu mamá? La perdí en el centro comercial Ella tiene ojos bien grandes y se puso ropa aporada Ok, patrulla debe estar por el centro comercial Llamémoslo para pedir ayuda ¿Y cómo lo llamamos? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo con antenas ¿Qué tiene antenas? ¿Es un caracol? ¡Ya sé! ¡Es un extraterrestre! No, no, no Eso no, eso no es así No, no, no Eso no, eso no es así Es una cosa parecida al teléfono Y podemos comunicarnos entre ellos ¿Sabes qué es? ¿Un walkie talkie? Sí, 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 eso sí Eso sí, eso sí, eso sí Sí, 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 eso sí Eso sí, eso sí Eso sí, eso sí Patrulla, patrulla ¿Me escuchas? Sí ¿Qué pasa? Bebé mono perdió a su mamá en el centro comercial Dice que ella tiene ojos grandes y está vestida de morado Bebé Bebé mono Creo que la encontré Vengan para acá Ok ¡Papi! ¡Bebé! Muchas gracias por encontrar a mi bebé ¡Ay, de qué! ¡Ayuda! ¡Alguien robó mis joyas! ¡Aquí vamos! ¿Por dónde se escapó? ¡Se fue por allá! ¡No se preocupe! ¡Lo atraparemos! ¡Ping Fong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo para arrestar al ladrón! ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo con dos círculos ¿Dos círculos? ¿Son gafas? ¡Oh! ¡Es una bicicleta! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa hecha de metal Que se usa para sujetar las muñecas de los prisioneros ¿Sabes qué es? ¿Son esposas? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! Creo que estas son sus joyas ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!